La ciudad de Afrin. Bueno, aquí os dejo un vídeo que tenéis que ver, escuchad. Hay que ayudar a Olvidados.org, entre todos. Conozco a la persona que está allí, que se llama Olga y... En este punto hablamos en directo con una voluntaria. Es de la ONG Olvidados y se llama Olga San Martín. Olga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, estamos en este momento en Siria, en mitad del campo, yenderes, con cientos de niños que están a la intemperie. Estamos a menos 5 grados. Es de verdad tremendo. Se han quedado sin casas, están descalzos con lo puesto de los que se han podido salvar. Se han caído muchísimas casas. Estamos en el equipo de emergencia de Olvidados. Hemos entrado a Siria y estamos comprando directamente toda la ayuda. Por favor, ayudadnos. Entrar en www.olvidados.org. Tenemos que... ...para que se calienten. Estamos aquí con la lumbre. Nada, mirad la lumbre que hay, o sea, no hay nada. Si veis a estos niños cómo están, mirad, por favor, los días cómo están. Mirad, o sea, por favor, quiero que veáis. Ninguno coincide su talla de zapatos. Lo primero que han encontrado. Están pasando mucho frío, están muriendo de frío en esta zona. Olvidados puede comprar todo aquí. Olga, bueno, casi no me has dejado ni... Bueno, pues lo dicho. No voy a ponerlo todo si queréis verlo en olvidados.org, pero este es el mensaje directo de Buscador Solidario. Por favor, todos los que podáis ayudar con algo, esta asociación está dando la cara allí, por España y por todos. Por la solidaridad. Conozco a Olga, he hecho cosas con ella en persona y en la pandemia ayudaron aquí un montón también. Muchos sitios más que han ayudado que pueden verlo en la página web. Así que es el momento de ayudarles. Es 100% fiable. En la página... Podéis verlo, en su página. 100% fiable. Lo digo yo, que conozco a las personas que llevan todo esto. Gracias. Bueno, aquí estoy haciendo un bizun. Para que veáis cómo se hace. Solicemos darle a enviar y ponemos el teléfono y todo. Aportar a causa solidaria. Aquí. Lo pongo arriba para que se vea. Aquí. Turquía, Siria, no sé qué. Lo necesitan. Nos ponen todo rollo. Esto es el ABVA. Pone un montón de cosas, pero aquí pone... ¿Lo veis? Dona directamente aquí si conoces el código de campaña. Olvidados. Desde aquí. Yo, por ejemplo... Voy a donar 100 euros. Código de campaña. Si os fijáis en la fotografía... El código de campaña es... 00579. 00579. Confirmar el número de campaña. 00579. Pues aquí va. Aportación solidaria. Olvidados. ¿Lo veis? Olvidados. He hecho una foto porque me gusta tenerlo. Para allá va la campaña. Por lo que están haciendo por toda la gente. En todos los sitios que lo hacen. Que yo lo sé de primera mano. A ver. Ponen el código. He tapado los datos importantes. Porque tampoco quedo yo aquí. Pues eso. Enhorabuena. Aquí tienen 100 euros más. Venga chicos. Entre todos. No cuesta nada. No necesitan. A tope. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo.